Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión continuamos entonces con la lectura del texto La seguridad y lo incierto, reflexiones filosóficas en tiempos de pandemia Saben que pueden adquirir este texto tanto en Argentina como para el resto del mundo por las plataformas de Mercado Libre y Amazon, tanto en formato físico como digital De esta manera también ayudan muchísimo al crecimiento del canal al sostenimiento de esta gran comunidad que es Filosofía en Marcha que está creciendo día a día, así que les agradezco por estar suscritos por seguir los videos, por compartir, comentar, etc. Bien, en esta ocasión vamos a hacer la lectura de unos párrafos que componen el capítulo 6, titulado La máscara y el rostro de la pandemia Acá, entre otras cosas, abordamos algunas cuestiones que tienen que ver con lo protocolar con lo repetitivo, con lo absurdo y por tanto retomo también algunos conceptos e ideas que tienen que ver tanto con la filosofía existencialista pero sobre todo con Kierkegaard y Albert Camus autores sobre los que hemos conversado también a lo largo de distintos videos del canal y dice así, en uno de los párrafos de este capítulo escribí lo siguiente La repetición y el absurdo son experiencias abordadas por las teorías existencialistas entre ellas Kierkegaard y Camus La repetición, al igual que el recuerdo, constituyen un movimiento pero hacia sentidos contrarios De la filosofía de Kierkegaard reconocemos que la repetición hace al hombre feliz mientras que el recuerdo le hace desgraciado porque lo vincula a un pasado que ya no será, que ya no existe, que nunca más será El recuerdo le sume en la nostalgia y la melancolía La repetición, en cambio, llena su espíritu de vitalidad y vigorosidad La repetición en Kierkegaard es la categoría del instante La esperanza, al igual que el recuerdo, puede causar insatisfacción a la hora de intentar proyectar felicidad hacia el futuro El recuerdo proyecta la felicidad hacia el pasado y el espíritu se regocija en rememorar el pasado La repetición, en cambio, es aquella categoría por medio de la cual el individuo descubre su presente y lo llena de sentido En el recuerdo se efectiviza la añoranza paralizante de la normalidad social perdida El recuerdo por los encuentros con los seres queridos y el quehacer de las actividades placenteras aumentan la negación del presente y a su vez incrementan la imposibilidad de proyectar o imaginar un horizonte futuro El recuerdo se confunde con la incertidumbre del presente Lo incierto en la sociedad pandémica es lo único seguro La incertidumbre se ha hecho consciente, se lleva a flor de piel y ha aflorado la angustia Por su parte, la repetición en estos días se encuentra lejos de ser una acción generadora de vitalidad y vigorosidad Si es cierto que es una categoría individual, pero anticipa Anticipativa y predecible por la totalidad de las masas y por el soberano En la medida que aquí se trata de una repetición estipulada, arreglada, pactada o acordada La repetición no es aquí una excepción, sino lo establecido como normal Se ha purgado a la repetición de todo carácter trascendente por convertirla en una acción absurda Enajenante, casi mecánica Que Camus en el mito de Sísifo, libro de 1942 Ha reflejado de manera brillante Sísifo había sido condenado por los dioses a rodar sin cesar Una roca hasta la cima de una montaña Desde donde la piedra volvía a caer por su propio peso Un trabajo inútil y sin esperanza les pareció a los dioses un castigo terrible Sísifo, el héroe absurdo según Camus Refleja a lo largo de su cuerpo ciertos detalles que son la marca de la condena A saber, la tensión en sus músculos por cargar la enorme piedra El rostro crispado y sufriente por llevar la mejilla pegada a la gran roca Las marcas en la piel y las manos llenas de tierra por su esfuerzo Si este mito es trágico, lo es porque su protagonista tiene conciencia En qué consistiría en efecto su castigo Si a cada paso le sostuviera la esperanza de conseguir su propósito El obrero actual trabaja durante todos los días de su vida en las mismas tareas Y ese destino no es menos absurdo Pero no es trágico, sino en los raros momentos en que se hace consciente La clarividencia que debía constituir su tormento Consuma al mismo tiempo su victoria No hay destino que no se venza con el desprecio Dice Camus También Sísifo suele en ocasiones aferrarse al recuerdo Y se produce en él una gran tristeza Es en ese momento que la roca tiene su victoria por sobre el héroe trágico La angustia en forma de piedra gigante se hace demasiado pesada para poder ser transportada hasta la cima Pero cuando Sísifo se hace consciente y contempla su tormento Hace callar a los dioses En la toma de conciencia, el hombre absurdo hace enmudecer a los ídolos Los derriba de sus altares y se impone victorioso Así que bien, espero que les haya gustado esta lectura Compartir estos párrafos de la seguridad del incierto Leímos un poco del capítulo 6 La máscara y el rostro de la pandemia Ya saben que pueden ayudar y apoyar el canal Adquiriendo o compartiendo estos videos El contenido que tenemos Así que sin más, nos estamos viendo con la lectura de otros capítulos También de este texto Vamos a ir recorriéndolo cada uno de ellos Son 10 capítulos Así que seguramente hagamos una sección de 10 videos de lectura Sin más, espero que les haya gustado Y nos estamos viendo en un próximo video acá en el canal de Filosofía en Marcha Saludos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!